San Jacinto es un pueblo bastante cultural y también artesanal porque acá es donde se hace la maca, la maca grande, la tierra del mochuelo y este fin de semana se está dando el Festival Nacional Autóctono de Gaita y yo me vine para acá a disfrutar de este festival, vamos a ver cómo está la vaina Aquí se abunda la maca y la artesanía Por eso hay artesanía por todos lados Donde usted mire hay maca Bueno, llegamos al festival, no sé dónde dejamos la pollina Me tocó dejar guardar la pollina por allá en un parquero porque esto está lleno y me encontré con este, ¿vale? Leonel Velázquez, verseador Échale pa' ver, pues Un versito En mi canto se lo expreso Miren cómo me destaco Y le voy a cantar un verso para Toño Tres Tabaco ¡Cógelo! Ahí está ¡Cógelo! ¡Cóselo! 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 Como en todo festival de este tipo, el folclore se toma todos los espacios. Este aquí es el museo de San Jacinto, vamos a ver qué tal es por dentro. Por motivo del festival, el museo está lleno de toda clase de productos artesanales. Ajá, la gente aprovechando para ganarse sus pesitos. Pasaron por aquí los indígenas zenuí y nos dejaron esta rique herencia, la cual nos ha servido para ser centro de cultura como San Jacinto. Y para ser la fuente de ingresos para toda la familia de San Jacinto, pues esta es nuestra actividad económica. Vean ustedes, San Jacinto respira pura maca. En este rinconcito aquí se encuentra la pertenencia de Toño Fernández, uno de los gaiteros más grandes de acá de San Jacinto. Si nosotros miramos aquí tenemos algunos premios, tenemos la medalla olímpica de México 68. Los primeros sectores culturales y músicos que trajeron una medalla olímpica para Colombia en las olimpiadas culturales en México 68, que fue antes del mundial de México. Y Toño Fernández, interpretando la maestranza para la gallina del maíz, para los pollos del arroz, logró cultivar a todos los jurados y ellos trajeron la primera medalla olímpica para este municipio. San Jacinto empieza a mostrarse al mundo por los gaiteros, pero también se empieza a mostrar el mundo por Andrés Landero, el rey de la cumbia, por Adolfo Pacheco y por muchos personajes que en San Jacinto algunos se reconocen como, o lo reconocen como San Jacintero. Y aquí está hasta la maleta con que debía haber el tipo, el tipo estuvo por todas partes del mundo llevando la música de gaita. Y esta fue la última muda de ropa que usó y el sombrero. No, Joñi, la cama todavía está buena, aguanta el chávez, una recostadita. En este museo hay rastros de toda la historia de nuestros ancestros. En estas piedras hometates nuestros abuelos molían con una manopla como esta la yuca para hacer el cazabe. Morían el maíz para hacer la chicha. Esto era la máquina de molé de la época. En esa época no había un molino corona sino que era esta piedra. Exacto, no tenía marca pero había molino, lo que no era corona. Los vestigios nos están diciendo para qué servía cada cosa. Si tú ves por ejemplo allá tenemos un colador de los aborígenes de más de 4000 años antes de Cristo. Y ellos aprendieron a colar sus productos en esos elementos que eran coladores. Las piezas que están aquí generalmente son encontrar por campesinos, por gente que iba caminando y de pronto se tropezó con una cosa de estas. Esto de las centellas sí es verdad que yo había oído de que caía un rayo y iban a buscar las centellas. Exacto, iban a buscar las centellas porque como eran cementerios indígenas siempre que nosotros excavábamos encontrábamos vestigios. O sea que era por casualidad que encontraban. Era por pura casualidad que se encontraba la centella. Y esta piedra la denominaron centella pero esto era una chuela. Lo utilizaban para matar animales en su cacería o lo utilizaban para cortar árboles. Así eran los fogones antes donde hacían el sancocho. Y de aquí de estos instrumentos que cada uno suena como su forma que tiene. O sea de animal es donde sale la gaita. Estos instrumentos se llaman ocarina. Este es un espectáculo de estar aquí en este museo. Creo que es el más antiguo de Latinoamérica. ¿Usted tiene un Grammy cierto? Si señor, nosotros nos ganamos afortunadamente un Grammy en el 2012. Aquí está, se los presento ya. Oh, mire. Tomé la decisión de donarlo al museo. Al museo. Porque en mi casa lo tenía guardado allá en una cadetica de un cuarto. Y es mejor que tenga que la gente lo muestra. Y aquí lo visibilizo más. A usted no voy a exigir porque canto con nobleza. De mi tierra cordobesa. Al pueblo San Jacintero. Que haga un verso muy ligero. Que nazca de su cabeza. Está llorando el firmamento. Al escuchar la poesía. Que en los montes de María. Nos brotan en el momento. Música A pesar de la lluvia aquí, la gente está gozándose, este es el tercer aguacero y la gente bailando. Apenas cae la noche, empiezan las presentaciones en tarima. Estos decimeros pasé berracos en la vida, sacan un papelito con el tema y enseguida se inventan la décima. Esta noche, donde suena con derroche los versos también ligeros y con mis versos sinceros le pido ayuda al bendito. Y al público solicito de una manera especial que viva este festival, la gaita suena bonito. Guardo aquí en mi memoria, llevo siempre grabado, todas estas historias, mi pueblito adorado. Todas estas historias, mil gracias, mi pueblito adorado. Ya viene la madrugada, ya viene amaneciendo, y el que me vuelve a cantar, el sueño me estoy muriendo. Y el que me vuelve a cantar, el sueño me estoy muriendo. Después que este man se vuelve a don mí, empezaron las premiaciones. Como que sabían que iban a ganar porque se quedaron con el vestuario. Se terminó la vaina con la explosión de un poco de voladores. Y al día siguiente, como no faltan en estos festivales, la bendición pasa. Vean, estos manes amanecieron tocando, todavía están tocando, son las 9 de la mañana. Y con los perniciosos gestos, me despido de ustedes. Nos hablamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!